¡Suscríbete! Donde yo me encuentre robar el corazón ¡Oye estacionera porque yo me muera! Donde yo me encuentre robar el corazón ¡Hola! ¡Uy tú! ¡Porcierta! ¡Oye estacionera porque yo me muera! Donde yo mi muerte lo daré por tu hogar Oye, es que yo diga que yo me mueré Donde yo mi muerte lo daré por tu hogar ¡Qué bonita escarapola! ¡Qué bonita escarapola!